¿Qué es la muerte de los accidentes de tránsito? Decimos trabajar en algo que fuera concientizador, que la gente supiera que cada vez que va a conducir al volante va a tener la posibilidad de conducir un auto, lo haga con toda la responsabilidad y dentro de los marcos de la ley, porque eso va a prevenir accidentes y va a prevenir muertes, que es lo más importante. Con respecto a lo que se va a incorporar o se busca incorporar, que también mencionó el gobernador, respecto a la reglamentación del uso de patinetas, decía, ¿qué se sabe al respecto? No, eso es un aporte que ha hecho el senador Diomejo, que ya están circulando, es cierto, y que ha presentado un proyecto en función de ver de qué manera y dónde lo encuadramos dentro de la ley de tránsito de la provincia. Aclarar seriamente que cuando se dicta una sanción, no se puede sancionar dos veces por el mismo motivo. Entonces, o es multa o es arresto. Está buena la pregunta porque muchos van a decir, bueno, no tenemos plata para pagar porque se sanciona una multa grave, onerosa, no tenemos plata para pagar. En ese instante, en ese instante, la jueza sí puede, puede, digamos, mover la pena y sí sancionarlo con los días de arresto. No puedes pagar, vas preso. ¿30 días? 30 días. ¿Pero no complica la multa, digamos, o va en la gravedad en el caso? No, eso lo va a determinar el juez de falta. Va en la gravedad, va en la base ha sido concurrente, va si tiene muchas aristas para que un juez pueda determinar si corresponde arresto o multa. Creemos que lo más importante acá son, que muchos no ponen acento, es la inhibición, la inmediata retiro de esa persona a poder manejar para que pueda seguir manejando durante un tiempo prudencial y el arresto. Esto es lo más importante que tiene la ley, la retención del vehículo, la retención de la licencia. Porque es cierto que a lo mejor una persona que tiene los medios económicos para pagar una multa lo paga el valor que sea. Acá lo importante es que el que tenga más de un gramo de alcohol en sangre va a ser factible a un proceso judicial, donde va a tener que presentar defensa, donde va a tener una serie de costas que hoy no lo tiene. El vehículo no se entrega hasta que no se paga la sanción, que es en este caso una multa, y si el juez le pone el día de arresto hasta que no termine el arresto. Esto no funciona si no hay control, esto no funciona si no hay un esquema fuerte de control, donde el gobernador pidió la colaboración de los municipios. Pero nosotros, claro que venimos trabajando, y claro que gracias a los accidentes que se han bajado, porque uno habla una vez que se produce el accidente, pero la verdad que el 20% menos, el 22% menos que hemos tenido de un año a otro, son más de 25 muertes menos que tenemos en la provincia. ¡Gracias!